Bienvenidos al canal de YouTube del Larguero. ¿Qué vas a poder ver aquí? Lo primero, cada noche el programa, a las once y media. Pero además de escuchar el programa cada día en la cadena SER, en este canal de YouTube del Larguero, vas a poder vernos, ver cómo cocinamos el Larguero, cómo se hace la radio por dentro, ver las entrevistas que tenemos en el programa, o ver las secciones de nuestros colaboradores. Cuando venga, por ejemplo, Ponseti con Pedro Martínez de la Rosa a hablar de la Fórmula 1, cuando venga Daimiel a hablarnos de la NBA cada semana, cuando venga Iturralde, cuando vengan Kiko, Cañizares, Álvaro Benito o Gustavo López en la tertulia que hacemos, vas a poder ver todo lo que hacemos cada noche en el Larguero. Y no lo olvides, lo más importante, escucha el Larguero cada noche, por la radio, por las aplicaciones móviles, o aquí, también puedes hacerlo, en el canal de YouTube del Larguero. Te esperamos, chao. Suscríbete ya al canal de YouTube del Larguero.